Facebook, ¿verdad? No, el de Array, el tuyo, voy a chequear ahora No, yo digo en TikTok, yo digo en TikTok El mío, el mío llegó como 2000 No más Es que tú no subes contenido mucho en TikTok, tienes que seguir subiendo, cabrón Bah Ahí sí, esa es la página que más engagement tiene de todas, para que tú sepas Estoy streameando y te voy por si acaso Te joda No, Phil ¿Cómo que se joda, papi? Te joda Un par de puños Oíste? Oíste, baby Oíste, baby Tranquilo, déjalo que se luzca porque él se cree que está fuerte Cuando él me vea, la próxima vez va a decir diablo Diablo, ¿en qué me metí? ¿en qué me metí? ¿va a decir? No Matan, matan No matan No hace mucho daño No hace mucho daño Dímelo Michelle ¿Cómo estás Michelle? Michelle ¿Todo bien? ¿Ya viste lo que va a pasar en Pig? Va a volar el encanto Me dicen aquí en el chat que Pig va a volar el encanto ¿En serio? ¿Cómo así nene? Dímelo Gabriel Ocasio Feliciano Lo que es Feliciano Todo bien Use this time to train a bit We'll be deploying soon ¿Qué vas a subir? ¿Qué vas a subir? ¿Qué es el Ticto de qué? Que quiero hacer una página en TikTok Con el tal de... Todo tan mal es ¿Qué altura? ¿Sabe cómo está? ¿Qué tipo de...? ¿Oh? ¿Qué tipo de... No? ¡Bien! A ti ya no te ha dado la entrevista de cómo se aprende, veí tú. En tu y en el video está toda la info del... En tu y en el video, vamos a compartir ese directo, mis amores. Y tú lo he aprendido. Ya. Yo, muchas cosas como tú. Yo, bebecito. 24 de agosto de la update. Uuu, 24 de agosto sale la update nuevo. Go. Yo no sé, lo que yo sé que yo gané en CDL. Fui por ahí mismo. ¿Qué flaco perdió con quién? Flaco perdió con quién? Flaco perdió con tu otro equipo nuevo que te llegó. Ah, ché, nos dieron bicho. Este es el trío. Si no hay dúo, huevo. ¿No? No, huevo. Hay, 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 es verdad, hay dúo. Vamos a irnos, ¿eh? Te leí una sola bala. Surviving, earns them redeployment. Vamos, papi, vamos, 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 que tengo gente aquí. Hola, esto es muy sano. Voy a preguntar. No, roll de huevo, esto es bobo. es un asesino nene now they fight two stones that are not going to do it let the mayhem begin get ready to tussle you're on fight your way out and you return to the front line lose and you're finished it's time soldier well done well 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 okay well now it is to hit you get the help move on the scavenger okay y el viernes de Utah ¿Qué es esto, bro? Me buggeé de momento Supply box located Moved to secure ¿Qué es esto, bro? Lo carguí, dímelo a Pensi, bebecito Estoy en cuarentena y me he puesto a ver todos los likes Se dio COVID, todavía el COVID está por ahí Usted es el Claro, en verdad que está ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto, bro? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Muente aquí abajo! Cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Aún arriba, papi! ¡Nope! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso fue el de atrás! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Es solo tú y ellos! ¡SUScríbete! ¡Por qué tú no salas de Resurgent? Jalí, jalí. Es que ahora le caigo a Pistolita y le sube por la escalera. Dime dónde está. Ya va. No, 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 no lo veo, ¿no? Ah, está ahí, está ahí. No me partió, la verdad, que está ahí mi puñeta. No me partió. Dale, ¿verdad, flaco? Así que creo que sí. Dime yo, jebecito, cuando las privadas de trío... El domingo, baby, el torneo, bro. Dime este... Hello, papi. Si hay arriba, man. ¿Está bien? ¿Está bien? Te digo, no lo vi Mucho ha durado ese resurgent, cabrón Si, cabrón Este tipo todavía está ahí, cabrón Wow, man Está yendo a uno Conmigo Son dos Ah, es otro equipo, papi Están a uno Es otro equipo del frente, cabrón Allí Está yendo a uno Está yendo a uno ¿Qué? Está yendo a uno Veintinueve Ahí en donde uno Tu equipo no murió en nada. ¡Finish esto! Es tipo... ¿Cómo vamos a la iglesia? Dos eran dos. Es que no se ve, marido. Lo mismo me pasó a mí, no se veía. ¿Evo el fire seo? Acabó. Tenemos los cabrones aquí de frente, eh. No se veía. Enemie UAV activa. No se veía. Ay, Dios. ¿Están llegando ahí? ¿Están llegando ahí? Ah, sí, papi. No se veía. Si te muevo para afuera, así como este lado de la playa, estoy cogiendo 200 FPS. Enemie UAV activa. No se veía. 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, te voy arriba, te voy arriba Lo que era Te voy a ir, chen, 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 chen... ¿Cuál es el precio para ir a ver, nene? No hay enemigos en el camino. Si no puedes, no lo hagas, tranquilo. No hay enemigos en el camino, no hay enemigos en el camino, no hay enemigos en el camino. No hay enemigos en el camino, no hay enemigos en el camino. No hay enemigos en el camino, no hay enemigos en el camino. No hay enemigos en el camino, no hay enemigos en el camino. No hay enemigos en el camino, no hay enemigos en el camino. No hay enemigos en el camino, no hay enemigos en el camino. No hay enemigos en el camino, no hay enemigos en el camino. No hay enemigos en el camino. ese error nos da una oportunidad y por la primera vez van a entender lo que se siente ser poderoso este es nuestro tiempo mi hermanos destruir todo lo que han construido tremendo un trabajo paulo paulito no llego todavia ahi esta papi llego si lo viste baby si en verdad no dicen que ese es pico lo que va a explotar que se yo pero yo no se supuestamente son de lo mismo tu es loco que se acabe ya esta cartera pa'l carajo besito papi te amo que compraron el juego nuevo ustedes no yo voy a separar el de 100 que te trae como quince esquines cabron supuestamente son buenas ahora septiembre sale el beta si que se acabe de caldera asi de una men verdad calderuski bueno vamos allá bueno vamos allá use this time to train a bit we'll be deploying soon y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, Miamiガiitas! ¡Suscríbete! 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 en la gulay ahora. Si sobrevivean, van a re-join. A nebula 5 bomba ha sido descubierto. Un equipo enemigo te hagan. No se volván. ¡Suscríbete! 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 ¡Por mí que no se volván! ¡Oh! ¿Se tiraron encima? Sí, estoy mirando, estoy mirando. No veo. ¿Ese tiró así? No sé si se trajó, se mató o no. Está aquí. ¡Es tipo el más grande del mundo! ¡Este! ¡Suscríbete! 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 Engaging shooter ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está abajo? ¿Dónde está abajo papi conmigo? Lowdown drop headed your way ¡Gulag! ¡Gulag! ¡Nos vemos en el video! ¡Lame! ¡Ai! 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 ¡Ah, cabrón! ¡Enemy precision airstrike! ¡Stay alert! ¡No, eh! ¡No, no, no! ¡No, no! pero si perdas, ya se terminan ¡Es hora, soldier! ¡Aquí está bien, ya está! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Rally point set! ¡Change my mic! ¡Muy bien, move on this cabin! ¡Vamos allá! ¡Supply box located! ¡Move to secure! ¡Vamos allá! ¡Ya está bien! ¡Muy nice! Contracting updated! Nuevé Objetivo identifí. Seоздó, sedí en casa de Cabello, se está en ese lado... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Lo veas avents! ¡Suscríbete! 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 ¡¿Lo veas? ¡Y eso va a ser tiro! Bienvenido a la gulag, si hay que sobrevivir, hay que tener la libertad Lo que puedo decir es que estos galletas están afuera El combate ha comenzado Oye, ya está listo, listo, ya está listo Te ganas este combate y regresas a la línea frente Pero si perdas, ya está listo Es hora, soldier Break up Ya está listo Ya está listo Ya está listo Ya está listo Seguí para el torneo, estoy loco de ver esa sudadera, papi Esto va a estar de pinga, bro Esto va a estar de pinga, bro Es una sudadera cabrona, man Quesos Ya está listo Solo S results Usa Ana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pichate, nene! ¡Suscríbete! ¡Están ahí poniendo los chavos ahí! ¡Suscríbete! 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 ¡Bounty ahí abajo! ¡Tenían los bravos ellos! ¿Verdad? Sí, ellos tenían pistolas ¿Está allá abajo? Ahí está ahí Ahí va, creo ¿Cuánto el que está abajo? ¿Qué loco ahora? Sí, ahí... ¿Hay gente ahí, Flakito? ¡Verdad! 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 ¡Alloid! Precision airstrike, incoming! ¡Verdad! 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 ¡No hay gente ahí! ¡Verdad! ¡Ey! ¡Verdad! 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 Papi, ¿qué pasa? Estoy muy bien en detenir grudas. Me voy a llegar a este balón aquí, baby. Voy a llegar a este balón aquí. El tipo está volando. Vamos a grabar la zona. Tu tranquilo que este pendejo yo les voy a meterle en la cara ahora y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Playtime's over. Standby for deployment to the warzone. ¡Suscríbete! Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Rush to the safe zone. You got gas closing in fast. Gas drop is inbound. Intercept, seize the cargo. El Beagle. No, we are. We got the bottom. That's why you are 7-7 with 2 of the AdSons. I think that's 7-5 of the AdSons. 7-7 is 2 of the AdSons and 7-5 of the AdSons. 7-7 is 2 of AdSons and 7-5 of the AdSons. Enemies soldier nearby. Hunt the enemies before they hunt. I got contact. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un salido de la cuerda ese es arrecho No, no, papi, sí Están listos para luchar Ruvmex, listo Ruvmex, listo Venga aquí y regresa a la batalla Lose y tu lucha es terminada Es hora, soldado ¡Los romp! ¡Tienes tu respuesta! ¡Los romp! ¡Vamos aquí! ¡Tienes un desastre de la cuerda! ¡Dame, déjame ir! ¡Si, son privadas de manco! ¡Dame, cabrón! ¡Sudadísimo el lori! ¡El gas está justo en tu cabeza! ¡Está cayendo, cayendo el lori, cayendo el lori! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¡Lo vi! ¡No, este es muerto! ¡Lo cae pillado aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo vio en el lori! ¡No, no, no! ¡No lo ve, acá lo ve! ¡Parte Queen! ¡Parte prisa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! yo creo ayer no te vio una 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 ¡Suscríbete! pero está bien, no hay dos Mira, mira, miralos, 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 miralos tirándose tiros ahí arriba, mira Ah, son helicópteros Para allá revivieron, para allá, para las casitas casi Sí, 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 sí I'm tracking the enemy Never mind ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé si es el botón de la palanca, en verdad, no sé si es el botón de la palanca Por eso antes de no te tires de boca, siempre ábrelo antes de como que... Entra, entro, entro Segundo piso, flaco What the hell was that? Eh, lo desmatan allá al frente Eh, lo desmatan allá al frente Me saqué de la casa Yo le está disparando por la pared Amén Tengo un balón aquí, si lo quieres lo tiramos, lo depositamos aquí Bueno, tenemos una bala aquí No hay una bala aquí Bueno, vamos, te voy agarras de bala aquí Carlos, ya voy con una confianza Espera, solo toda la cabeza en el frente Perder Es que no hay nada. Es que no hay nada. Es que no hay nada. Tengo los 1, Garcés empezó a 50, baby. Dar el nuevo para el nuevo vuelto. Es lo que quiero que salga, bro. A ver si me da el hype de vuelo otra vez todos los días, cabrón, a todas horas, porque... Pardera, si no es torneo... Estoy aquí para cumplir, verdad, porque... La verdad es que me aburre, güey. No, no, no. Tengo ahorita los gallitos. Está acá, no hay nada. Está acá, no hay nada. Sonidos, dude. Estánarıizando. Ya, no hay nada. Ya, no hay nada. Estoyendo en el mercado. Saludos a ti, пожалуйста. Están destruidos. Están destruidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo que quiero llegar a parar How did I plic nickname you l hear? Tu que está ahí en el balón, al lado del balón y con las carpetas verdes O se fue obligado el las de Si, pero tiene que estar por ahí the flaco ¡Uah! по caray AMI UAV overhead, ¡hunt them down! El tiempo de contacto ha terminado, el target ha sido perdido. El target está bajado, maravilloso. Vuelvan aquí conmigo, lo puedan, nene. ¡Es ahí! ¡Nidre, come here! UAB, beginning flyover. Frag incoming. ¡Hab, muchachos! El target está bajado, maravilloso. ¡Suscríbete! 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 ¡No! Juego de Loria ahí mismo ¡Vimas dekeeper! ¡Tú estás choco! ¡Yo estoy choco! ¡Sabes chavo para comprar este chavo para comprar Ui! Ahí viene uno Aquí viene, están puchando estos Los tipos eran unos locos Sí, 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 sí Oh, what the fuck? Ah, they're going to push up, I'm going to go. Do you want to take this mountain? Another team of backers in the car, complete. We're going to the tower, we're going to the tower, to the tower, to the tower, to the tower. There's people. Ah, that's what I told you. Enemy radar jam, I detected in your area. I hear you. The car is on me. An enemy team is hunting you. Don't become prey. Get out, baby. Where are you? No. Now I'm going to shoot. Where are they? I know they're up. I don't see anything. They're shooting two teams, I think. Enemy UAV active. Flaco, man. I have people here. They're up here. They're up here. And I was looking for him for a while. Ah, he's up here. He doesn't have a flag, baby. Enemy UAV active. Enemy UAV active. Enemy UAV active. Motherfuckers. Get to the new safe zone. Gas is closing in. They're dead. It's just you and them. Finish it. Enemy soldier nearby. Enemy UAV active. The gas is right on your tail. We've spotted an enemy radar in your area. Those are the ones who killed. They're the ones who hate you. They're about 18. I see them. I see them. There's one here. There's three. The other is down here. There's one here. Look, they're going to shoot you. Check out how they shoot you. Check out how they shoot you. I'm on the fire. I'm on the fire. I'm on the fire. The enemy team tracking your position. There is one. The lightning shots a way to boss. Okay, they came in police. Don't know where they go, man. They're going to shoot okay, baby. They're going to shoot me. We're going to shoot your ass robust. We're not gonna shoot you! They're going to shoot. es que yo estoy escuchando un tipo de arriba Esa, esa arma guerra está buena, cabrón. Baby, si soy encerradito en un cuarto con alguien, no hay break, men. Ahora sí me gusta. No quiero jugar con ella porque la voy a usar a las privadas esas porque todo el mundo la va a estar usando, papi. Eso está a otro nivel. No sé si usar la caja es esta, ¿qué tú crees? Porque la estigui, men. La estigui no, eh. Sniper es menos uno del team. ¿Qué sniper es? Porque yo me atrope a sniper, pero cuál usar, verdad, no he grindiado a Caldera con ningún sniper, men. So, está fuerte. ¿Qué sniper es la triple? La triple es un sencillo que DH. Más malo que el DH. La triline. La triline. Pero no servir. La triple take. Ah, porque eso es de APE, cabrón. Sí, sí, por eso. Pero copiaron de APE. Los balones son copiados de APE. Los balones son copiados de APE. Muchachos, esta gente... Check weapons and gear. You got time before deployment. This guy has to be just there. Ok. ¡Bueno slumpo, vayás! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Estoy mal, señor! ¡Dame la lori! ¡Dame la lori! en la montañita yo quiero matar a los que nos mataron que fueron los de ahorita yo creo que cayeron aquí arriba forget that creo que eran los que nos estaban volando por la cara creo y podemos hay gente arriba creo que por aquí gas is closing in relocating the safe zone oh yeah oh que es lo que 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 maravilloso que es lo que El palo ha volado ¿Qué pasa? ¿Eso, Pablito? ¿Qué pasa? ¿Estás en la casa? ¡Vente! Ya me voy a pegar el fraco, amigo ¡Ah! 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 ¡Estoy alive! ¡Fred going up! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es, Pablos, rey! ¿Una mata una, aquí? ¡No, no, no! ¡Voy por ahí, papi! ¡Yo le voy a llegar por aquí! ¡Dumé una! ¡Dumé una! ¡Dumé una! ¿Me están buscando, nene? Están para atrás, creo, lo que me están buscando. Izquierda. Los veo, los veo. El guajador. La foto es que aquí tengo el anti y no tengo el blanco. La foto es que aquí tengo el anti y no tengo el blanco. Ahí está. Ahí está. Este pan de la avión está bien estúpido ahorita. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Tumbe, tumbe, tumbe. ¿Un VEGOR por acá? Ahí está. ¿A dónde? ¿Cómo que a dónde? Está arriba, está arriba ese cabrón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, papi. No, no, no. Ahí está. ¡A NEMULA 5 bomba ha sido instalado! Está ahí, está ahí, está ahí. Se tiró uno al frente de ustedes, aquí en la montañita de ustedes. Le di en la madrina, lo tumbé. Hay uno más arriba, a la derecha. Le di por el de tiro, roto. Se fue ese. Arriba, arriba, arriba. Le di, le di, lo rompí, lo rompí, lo rompí. Tienes que meterle, baby, no, hay que aprovechar. Estoy cubriendo desde acá. Sí, estoy cuidando, para que le di el de abajo, que me quedaría matando. ¡Vamos al nuevo sistema! El gas está bajando. Se fueron bien barrados. Hay uno por ahí que escuché, baby, que yo le di bien seguro. ¡Fuck! ¡On target! Esta mierda derrita ahí demasiado de duro, loco. ¿Más están usando? ¿Más están usando? No, baby, no. ¡Oh, loco! ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué estás haciendo? Me ha pegado duro, pegado, derrito. Tengo gente a la izquierda, los acabo de ver los tiros cerca de 200 metros aquí a la izquierda, ¿viste? Sí. Voy a pegar el piedra para lanzarla ahí. ¿Esto es vos, no? Lo vi. ¿Ese fue? ¿Ese fue donde? No, aquí arriba. Tiene piedra. Aquí hay una piedra, cayó. ¡Pues! ¡ mr. ¡ ir a la izquierda! ¡Nébula! ¡M time a red! ¡No, no! ! Estaba por aquí. Fuente mío volando. Aquí, subiendo la montaña. Un, dos, tres. A ver si puedo correr de atrás. Ahí vi monedas. Los panas ni se viraron. Ahora se viraron. Sí, vieron. A ver, a ver, a ver, a ver. No survivors. ¿Dónde, pero 27? Arriba. Leí, leí, leí. Sin marker. Precisio, precisio. Ahí está conmigo. Está conmigo, está conmigo. Está conmigo. Déjame, 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 déjame. Estoy muerto, mire, te pongo aquí. Vengan conmigo. Vengan conmigo. Vengan conmigo. Vengan conmigo. Tú sabes que el precision estaba encima de nosotros, baby. No, pero yo estaba afuera. Sin la mierda, yo estaba en la puerta. Esa es la... Cabrón, tú estabas casi afuera. Así te vi, huevón. Casi, exacto. Estaba casi afuera. Pero no pensé que me iba a dar. Vengan conmigo. Ay, ay, ay. Mbara, vamos al baby. Todos los lobistas están subaditos, mcm. En verdad ese no estaba a su lado, bro. Estaba a su lado, no llevamos ninguno a 10 kills. Yo tenía 10 kills. Oye, a 11. No, no, bro. como un pablo what the fuck man hay que dropeado vamo allá arrabe es la última ya me voy ya hay que producir arrabe yo produzco donde va no te vayas soy un tipo bueno tengo que trabajar nene no trabajas en streamea pero tu querias hoy no va a dar una firmita ayer que me dijo ah verdad que tienes que ir para el mall si tu me has enviado nada papi entra el call que te enviie por el disc tu no me has enviado nada papi es cierto es cierto es cierto check weapons and gear you got time before deployment you got time before deployment you got time before deployment seguimos 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 Cerver disconecte Cerver disconecte Cerver disconecte papa lo mismo me tiro a mi Voy Jodiendo brode Seguimos gozando ¿Qué diablos? Lo partí también ayer Lo partí también ayer Lo partí también ayer Es un cuartico ¿Por qué no te metes a jugar con los duty y dejar la pelota? Sí, sí Fin y duro, fin y duro Ay, ay, ay Bueno, vamos ayer Ya Seguimos gozando, mis gallitos Seguimos gozando con los muchachos activos Vamos allá Call of Duty Call of Duty de best game, bro Call of Duty is boring, bro M Unserebral Bueno A ver Qué ¡Gracias! ¡Vamos allá, mis gallitos de pelea! ¡Vamos allá, mis gallitos de pelea! ¡Ah, no! ¡Pichera! ¡Que me diga! ¡Me voy! ¡Yo me voy, papi! ¡Yo me voy de este juego! ¡No vuelvo a este juego! ¡Lo voy a borrar, desinstalar! ¡Hablamos! ¡Vamos allá! ¡Los veo después, corillo! ¡Voy a hacer un par de cositas! ¡Voy a comer y eso! Y creo que hay unos scrim ahora A las 8 y 45 so... ¡Pendiente! ¡Los amo mucho, mis amores! ¡Los amo ahorita! ¡Fuck Barton!